Aquí estamos al más de mi alma mater. Muchas gracias también por la oportunidad de recibirnos. Y bien, el gobierno de la ciudad, en conservación también de nuestras tradiciones, indudablemente en nuestro municipio, en nuestro estado, como son las manifestaciones religiosas, forman parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. Es por ello que estamos participando y estamos sumados, junto con el Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, el doctor Emilio Baños, rector del UPAEP, para anunciar esta 31ª edición de la procesión del Viernes Santo, en la que esperamos, amigas y amigos, una asistencia de más de 100.000 personas. La procesión es individualmente muy importante, no solamente para Puebla, sino también para México y para América Latina, porque es una de las más grandes de América Latina y, por supuesto, también del mundo. En el recorrido, ya sabemos, nos acompañan siete bellas imágenes religiosas, la Virgen de la Soledad, la Virgen de los Dolores, el Señor de las Maravillas, Jesús de Nazaret, el Señor de las Tres Caídas, Jesús de la Misericordia y el Santo Niño Doctor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!